El poder político y económico se enfrenta a la justicia en el caso Sobornos 2012-2016. La fiscal general Diana Salazar asegura estar lista para exponer lo que se ha recogido en nueve meses de investigación en la audiencia de juzgamiento que inicia este lunes. Faltan solo dos días laborables para que en una misma sala se discuta el futuro jurídico de 12 de las más altas exautoridades del país y de nueve de los empresarios más poderosos. La fiscal general Diana Salazar, quien encabeza la investigación bajo la que se los acusa de cohecho, dice estar lista. Todo un equipo técnico jurídico se ha preocupado de preparar durante estas semanas que hemos tenido de tiempo para la presentación de la audiencia. De los 21 procesados, quien ha sido calificado como líder de la organización criminal por la fiscal, es a su vez quien fue la máxima autoridad del país, el expresidente Rafael Correa. Ella presentó 500 pruebas. ¿Cuál es la determinante para acusarlo? No se puede hablar de mayor contundencia o la de menor contundencia, sino que en su conjunto cada uno de los elementos probatorios conforman la prueba que será materia para que los jueces puedan tener la seguridad y la certeza de que aquí se cometió un ilícito. Él junto a Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, la asambleísta Viviana Bonilla y Cristian Viteri, serán juzgados como autores, al igual que Laura Terán y Pamela Martínez, pero para ellas habrá un trato distinto. En el momento en que las personas colaboran con la fiscalía, los jueces tienen que valorar esta cooperación. Diana Salazar reconoce la trascendencia de esta investigación. A su criterio, no solo hay intereses políticos en juego. Particulares, ya no funcionarios públicos, que se han mantenido y han sido beneficiarios de toda la obra pública durante toda una década. Entonces, los intereses que están en juego van más allá de lo político, incluye lo económico. La fiscal reconoce no estar de acuerdo con la decisión de la jueza Daniela Camacho de no incluir a María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado, y a los empresarios Caerun Wuo y a José Verdú en el proceso. Ya cada uno tiene que responder por las actuaciones que realiza. No podemos estar de acuerdo con esta decisión, dado que en su momento fue planteada una acusación en su contra. Mientras llega el día del juicio, el próximo 10 de febrero, la Fiscalía General, por su parte, sigue tomando decisiones. Partiendo precisamente de lo recaudado en el caso Hornos, abrió una nueva investigación fiscal en contra del expresidente Rafael Correa, de Aurelio Hidalgo, exministro del ING Moreno, e insiste con su acusación en contra de la compañía Verdú. Dayana Monroy, 24 Horas.